Y las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos estrellos de tu mirada ni se pueden comparar con tu risa juvenil los pétalos del rosal no puedo vivir sin ti te juré quererte con devoción te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón no puedo vivir sin ti te juré quererte con devoción te besé y aquel beso que te di se quedó grabado en mi corazón que te di se quedó grabado en mi corazón que te di se quedó grabado en mi corazón que te di se quedó grabado en mi corazón